Los niños tienden a tener algunas limitantes como el no acceso a la escuela, entre otros riesgos, por lo que estos deben de ser atendidos directamente por parte del Estado para ayudarles a salir adelante a seguro socióloga. En muchísimos casos estos niños ya no tienen acceso a la escuela y tienen baja autoestima porque ellos no quieren que los descubran como hijos de una madre que fue asesinada. Y cuarto, su desarrollo en la adolescencia está en altísimo riesgo, más alto que cualquier otro grupo de infantes o de jóvenes. El riesgo de caer en drogas, riesgo de delincuencia, riesgo de otro tipo de delitos mayores, la cárcel y hasta la muerte. Las niñas, el alto riesgo de caer en embarazos en adolescentes y de sufrir también como herencia del trauma de su mamá, una situación de violencia familiar. Chau expresó que la principal atención se debe iniciar por la psicológica. Entonces esto es una tragedia que no puede ser atendida por grupos, ya sea del barrio, de grupos religiosos, grupos de caridad. Esta es una tarea directamente, responsabilidad primordial del Estado de Nicaragua. Por eso hay instituciones que sobreviven, no sabemos qué es lo que están haciendo realmente, como el Ministerio de Bienestar Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, etc. ¿Qué seguimiento da? ¿Cómo tiene planificado atender los casos de niños huérfanos porque su madre fue asesinada? No conocemos, no tenemos datos, no tenemos estadísticas, no sabemos. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias.